Todo mundo a cuadrarse, todo mundo a cuadrarse El señorón de la cumbia, el señorón de la cumbia Y el grito de Ciudad Obregón Yo no entiendo por qué me lo dicen, no entiendo por qué les causa gracia Yo no me llamo así, por qué lo dirán, por qué me gritarán Cornelio Yo no me llamo así, por qué lo dirán, por qué me gritarán Cornelio Cornelio es el que no trabaja, es el que se la lleva en casa Vigilando por aquí, vigilando por allá, mientras que su mujer trabaja Vigilando por aquí, vigilando por allá, mientras que su mujer Trabaja, trabaja Cornelio, trabaja y cuida a tu mujer No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora donde quiera la ven No seas descuidado Cornelio, porque a tu señora Mejor trabaja, trabaja Cornelio, trabaja y cuida a tu mujer No seas descuidado Cornelio